Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente Ashir desde Caracas, Venezuela, en esta oportunidad con el cuarto video para la comunidad Arcade Game, en esta oportunidad les traigo un juego de 1995 desarrollado por la gente de Van Presto, me refiero a un juego muy poco conocido, por lo menos acá en este lado del continente, basado en una serie anime sumamente conocida en su época, me refiero por supuesto a Pretty Soiler Sailor Moon, no hay realmente mucho que decir de este juego, ni en que se basa, todos conocemos Sailor Moon, si no lo conocen pues realmente tienen un serio problema mental, porque se han perdido una de las telenovelas más espectaculares que he visto en mucho tiempo, y digo telenovela porque básicamente eso es, o sea, es una puta telenovela, esto, la serie está de más decirlo, tuvo muchísimo éxito allá en Japón y no solamente en Japón, en el resto del mundo, recientemente tuvo un relanzamiento, no un relanzamiento, digamos más bien una expansión dentro de lo que es el canon de su historia, el cual resultó ser una completa mierda por los estudios de animación que escogieron, el juego en cuestión es un vulgar beat'em up, Walter lo siento no sé cómo carajo se le llama eso en español, un juego de piña, no sé, no estoy seguro, esto, y bueno básicamente tenemos a nuestra disposición las cuatro Sailor Senshi's, cuatro, carajo son cinco acabo de matar a Serena, ok, no, son cinco, por supuesto está Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Jupiter, Sailor Venus, Sailor Mercury para los que no les gusta la serie, no, no está Sailor Chupame la Pija, lamentablemente voy a jugar hasta la primera cutscene, realmente no tengo ganas de lanzarme un juego muy extenso con este, intentaré morir por lo menos cinco veces para que puedan ver las diferentes Sailor Scouts y bueno, aquí vamos, por supuesto voy a empezar con Sailor Jupiter, porque principalmente fue a la que le dediqué muchas muchas pajas cuando era chamo y veía esta serie, era la más madura de todos, bueno, qué les puedo decir, me gustan las mujeres maduras, o sea, como podrán esperar de un juego de este tipo, tienes los típicos agarres, si agarras a alguien puedes golpearla tres veces, el botón 1 es el botón de golpe, el botón 2 es el botón de salto y por supuesto el botón 3 es el botón de el Special, lo cual se agradece mucho ya que es un fastidio tener que aplicar el poder especial con el botón de salto y golpe al mismo tiempo. Como suele pasar en estos juegos, la computadora siempre va a tener una lógica de juego que va a intentar colocar a un personaje atrás de ti para hacerte un efecto tenaz, me revienta las bolas estos juegos y esa mecánica, o sea, coño, es que no hay una forma mejor de implementar inteligencia artificial en este tipo de juegos, siempre la computadora intentando colocar un enemigo detrás de ti para aplicarte un efecto tenaz. Como podrán ver, los que han seguido la serie, hay enemigos clásicos de los que vendrían a ser los capítulos de la serie animada, a esto, y bueno, los jefes son por supuesto jefes un poco digamos más característicos, su puta madre, su putísima madre, de lo que vendrían a ser los enemigos de la serie. Estos por ejemplo son Castro y Pollux, creo que estos salieron fue en la segunda temporada, no estoy seguro. Y por supuesto el ataque de ellos, al igual que sucedía en el anime, se produce cuando ellos están juntos, por lo que mientras más alejados los tenga, obviamente mejor me va a ir en el juego. Es bastante jodido considerando que la maldita computadora insiste en colocarme un personaje detrás todo el tiempo. Estos cristales que están en el suelo son necesarios para poder ejecutar los poderes. A diferencia de lo que sucede en muchos juegos de este tipo, aquí los poderes no te quitan vida, pero para poder ejecutarlo tienes que tener una cierta cantidad de cristales, siendo mínimo uno. Por supuesto, en este caso yo tengo dos. He notado que dependiendo de la cantidad de cristales que tengas, va a ser la cantidad de enemigos, va a ser la cantidad de daño que hagas y va a ser diferente el poder que ejecute. Dentro de las cosas rescatables del ROM, por supuesto, está este... Los gráficos son tremendamente detallados, de verdad me encantaron los gráficos. ¿Qué no me gustó? Quizás la música. En un principio, oh, es una música tipo anime, qué bien. Pero después de un rato, y créanme, esta es la tercera o cuarta vez que estoy jugando en este juego, ya me están sangrando los oídos, de escuchar la musiquita una y otra vez. Este enemigo, por ejemplo, es un enemigo de la primera temporada, casi casi al final de la primera temporada, cuando la amiga Serena está estudiando tenis y están en la etapa en la que, para robarle la energía, esperan a que esté en su punto más álgido para que haya aparecido un monstruo. Este otro es, por ejemplo, de cuando el abuelo de Rey se convierte en un monstruo y tratan de robarle su corazón puro. Hay cualquier cantidad de enemigos clásicos de la serie. Estos también salen, creo que estos de hecho salían en la segunda temporada, no me recuerdo muy bien. Estos ninjas no los recuerdo, he estado tratando de forzar la memoria para acordarme si es que en efecto salían, pero de verdad no me viene ahorita la memoria si salen o no salen esos putos ninjas en algún punto de la serie. Creo que no voy a morir cinco veces, va a estar realmente muy jodido. ¡Ah! Hijo de puta. ¡Toma! Ok, vamos a seleccionar ahora Sailor Venus. Yo creo que Sailor Venus era sin duda la más putas. Nada más miren el tamaño de ese falda. Y obviamente la caraja no es que le gusta tener el pelo así de largo, es que los animadores tuvieron que poner el pelo así de largo para poder tapar el culo, porque de otra forma, coño, está jodido. ¡Toma! ¡Perra! ¡Puta! Ahí es donde un pana mío diría... ¡Cabaletera! ¡Ravalera! Y por supuesto la tienda OSAP. No podía faltar en el juego, la tienda de la amiga de Serena. Estoy intentando como recordarme como se llamaba la carajita este y sencillamente no me acuerdo, no me viene a la mente. ¡Marico, no me jodas, viejo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡De esa mierda! ¡Tres coñazo! ¡Nonstop! A ver ¿qué hace Sailor Venus con dos... gemas? Enseñar la pierna, me encanta. ¡Oh! ¡Es Toxidocam! ¡Vamos! ¡Muerta la perra! Yo no sé, ustedes los que llegaron a ver la serie nunca se preguntaron cómo hacía esta caraja con esa burro de uñas para limpiarse el culo. A lo mejor suena muy extrema la pregunta, pero es la verdad. O sea, ¿acaso los demonios no comen? Coño, si los demonios comen obviamente tienen que cagar. Si cagan, ¿cómo hacen? O sea, ¿no se limpian el culo? Es una pregunta bastante extraña y no puedo evitar hacérmela cada vez que veo esa crude scene de la caraja con esas uñas tan psicodélicas. Bueno, señores, francamente ya me están sangrando los oídos con esta musiquita del juego. No hay mucho más que decir. ¿Qué me gustó del juego? Me encantaron los gráficos, súper detallados. Me gustó el hecho de que el juego toma enemigos de lo que es el bestiario de monstruos del anime. Me gustó obviamente que hayan cinco personajes para elegir. Todas las cinco Sailor Scouts. No pareciera haber algún tipo de historia o algo así porque realmente no he visto nada que me haga decir hay una historia subyacente en esto. Me gustó el concepto de tener que utilizar cristales para poder llamar los poderes especiales. Me gustó que los poderes especiales tengan varios niveles. Que no me gustó. No me gustó los efectos de sonido. Bastante balurdo. No es que los efectos de sonido de Final Fight o juegos similares sean particularmente espectaculares. Pero, coño, siento que definitivamente son mejores que un... O sea, se escucha como si fueran cachetadas de esas de películas. Más o menos así. Y los golpes de verdad se escuchan como golpes de películas de Kung Fu. Así de falso se escuchan los ruidos de los golpes. Esto... Obviamente me gustó el hecho de que cada Sailor Scout tiene... Se comporta diferente en cuanto a su rutina de golpes. Por ejemplo, Sailor Jupiter cuando agarra a un enemigo. Esta lo que hace es que le da tres cachetadas máximo. Pero Amy, la Sailor Mercury, lo que hace es que le da tres patadas en el estómago. O tres rodillazos. No se ve claramente qué es lo que hace. Esto da, obviamente, un valor agregado porque vas a querer jugar para ver qué es lo que hacen las demás Sailor Scout. Y, en definitiva, para buscar una Sailor Scout que vaya acorde con tu tipo de juego. Con la forma como tú juegas. Esto... ¿Qué no me gustó? No me gustó la música. Dios mío. Me están literalmente sangrando los oídos con esta musiquita. Ya me tiene hasta el gorro. Esto... No me gustó el hecho de que... Si tienes que utilizar cristales para poder llamar a los poderes. Los cristales tardan demasiado en caer. O sea... Básicamente, limita lo que es la utilización del poder especial únicamente a los jefes. Porque, como es lo que te causa más daño y cuesta tanto en caer. Lógicamente, no vas a querer utilizarlo en estos enemigos chinchurrios. O sea... Había algo más que no me había gustado del juego. Se me vino y se me fue. Su madre. Esto... Bueno, obviamente me encantó el hecho de que... Puedes invocar el poder especial con un botón aparte. Eso siempre me chocó de juegos como Final Fight. Porque... A veces... Estabas saltando y pues sencillamente... Invocabas el poder especial sin querer. Creo que más juegos deberían seguir este ejemplo y utilizar un botón aparte para lo que es la invocación del poder especial. No me gustó tampoco el hecho de que no hay escenarios destructibles. Este... No se destruye absolutamente nada. Por lo menos yo, en lo que he jugado de este juego, no he podido ver ningún tipo de destrucción en el escenario. No me gustó el hecho de que... No solamente no te cae casi cristales para llamar al... Invocar al poder especial. Sino que además tampoco te caen mucho de lo que tiene que ver con puntuación. No hay ítems que te aumenten la puntuación como suele pasar en este tipo de juegos. Los ítems que supuestamente deberían darte energía, como es el caso de la comida, caen muy esporádicamente. Esto... Y estoy jugando en el nivel normal. O sea, ni siquiera estoy jugando en el nivel más difícil que tú podrías pensar. Ah bueno, pero es que lo que pasa es que estás jugando en el nivel más difícil de dificultad. No, estoy jugando en el nivel normal. Esa es otra cosa que no me gustó. La dificultad está un poco fuera de serie. Está un poquito subida de tono. Se supone que en el juego normal debería ser capaz de matar al jefe. Y aquí yo sentí que en la dificultad normal el jefe como que... No sé si es que están intencionalmente diseñados así o es que estoy muy oxidado con lo que tiene que ver con los juegos. Los beat em up como este. Pero no sé. Sentí que la dificultad del jefe está obviamente elevada. ¿Qué no me gustó? No me gustó para nada el hecho de que el jefe, o por lo menos el único jefe que he visto hasta ahora, abusa dándote tres golpes seguidos y que literalmente te dejan con menos de la mitad de la energía. Este... Ah, esta es la tipa del... Que ataca al pianista. Genial. Ah... Por supuesto, me encantaron las cute scenes super anime. Este... Son fieles a lo que es el estilo gráfico de la serie. Ah... Y bueno, lo que no puedo dejar de criticarle a los juegos de este tipo siempre. La maldita mecánica de la inteligencia artificial de los enemigos que intentan colocar siempre un enemigo detrás de ti y un enemigo delante para que te aplique la típica estrategia de tenaza. Coño, ¿será que no hay otra forma de retar al jugador que no sea colocándole la típica estrategia de tenaza? O sea... Hemos avanzado tan poco desde 1983 que vimos Mario para que una y otra vez sigamos viendo las mismas mecánicas en los videojuegos. O sea, no hay videojuegos que sean capaces de inventarse cosas nuevas. Siempre es la misma vaina. Ah, en fin... Esto... ¿Cómo coño llego hasta acá? Ajá... Esa es una buena pregunta. Creo que voy a darme el lujo de hacer trampa aquí rápidamente porque quiero ver... Ok... Nivel 3. Nivel 4. Nivel 4. Y puedes llegar hasta el nivel 5. ¿Cómo coño vas a llegar a nivel 5 cuando las magias tardan tanto en caer? No entiendo esa vaina. En fin, señores. Esto fue todo por el día de hoy. Esto... Pretty Soiler Sailor Moon para Arcade. Lo estoy dando a conocer no porque sea un juego particularmente bueno, sino porque es un juego particularmente raro. Eh... Que yo sepa... Es uno de los muy pocos juegos que han habido de Sailor Moon. Esto... El juego no es particularmente bueno. Es un beat em up... Como cualquier otro. Que si bien es cierto que tiene unos gráficos muy buenos. La jugabilidad pues... No deja mucho... Eh... A la innovación. Este fue Ashir. Desde Caracas, Venezuela. Y será hasta el próximo video.